La policía de investigaciones dio un gran golpe al narcotráfico en la ciudad de Osorno. No solo lograron incautar 30 kilos de cocaína, sino que además desbarataron un laboratorio clandestino dedicado al abultamiento de la droga. Se detuvo a tres personas y se indicó que el valor de la sustancia decomisada tenía un valor cercano a los 9.000 millones de pesos. El frío y la escarcha dejaron como consecuencia una serie de accidentes de tránsito y emergencia en distintos puntos de la provincia de Yanquiwe y una persona fallecida. Se trata del conductor de 22 años quien murió en el sector del Empalme de Calbuco. El joven habría perdido el control del móvil impactando también otros vehículos. Además, en la ruta costera por Tomón-Calbuco hubo otro accidente, pero sin fatalidades. El gobernador regional de Los Lagos quiere apurar la construcción del parque metropolitano en el ex puerto petrolero de la ciudad capital regional. Actualmente en ese lugar ya hay una familia que ingresó de manera ilegal a vivir en dicho terreno, por lo que se podría incentivar la creación de un nuevo campamento. En medio de la escasez de pellets para calefacción, desde el gobierno anunciaron que están tomando medidas para normalizar esta situación. Asimismo, desde la Asociación Chilena de Biomasa indicaron que en las próximas semanas la situación debería estar regulada.